PD3 ha confirmado el modo offline. Se acabó el meme, el modo offline llegará a PD3, pero no como nosotros creemos. El modo offline llegará junto a otra serie de novedades y cambios, como Crime.net, que han denominado Operación Medic Bag. En esta operación vemos cuál es el plan de Starbreeze para 2024. Vamos a revisarla y empezar por lo que más nos interesa. ¿Qué es esto de modo en solitario y modo offline? A Starbreeze le ha quedado claro que los jugadores queremos un modo offline, pero van a dividir esta característica en dos fases. La primera será el modo en solitario. Esto nos permitirá crear una partida en nuestra red local, saltándonos el matchmaking, pero tendremos que estar conectados a internet para poder jugar. Al parecer, esto se debe a que el sistema de desafíos necesita conexión para poder ser rastreado. La fase 2 nos permitirá jugar al juego sin necesidad de estar conectados a internet, que es, precisamente, lo que queremos. Desgraciadamente no sabemos cuándo llegarán estos cambios, pero sí que llegarán para este 2024. Los primeros cambios que tendremos son los que podéis ver a continuación. Podemos ver cosas muy interesantes como botón no listo, actividades diarias o rotación de modificadores en sigilo. Estos cambios llegarán antes del verano de 2024, pero la primera actualización no llegará hasta finales de febrero o entrado en marzo. Tendremos que estar atentos cuando se implementen el resto de cosas. Cambios como partida rápida tendrá una primera versión e irán mejorándolo a lo largo del tiempo. Junto a partida rápida llegarán mejoras al sistema de matchmaking. Starbreeze reconoce que el matchmaking no está haciendo un buen trabajo juntando a gente en una misma partida, así que planean reconstruirlo a lo largo de este año. Hasta que esto ocurra, el matchmaking se apoyará en el modo rápido y más tarde planean lanzar un buscador de servidores similar al que tenemos en Payday 2 con Crime.net. Por otro lado, el sistema de progreso basado en desafíos no está funcionando, así que los desafíos desaparecerán, lo que amerán por un sistema basado en completar golpes. Esto significa que todas las recompensas de los diferentes mapas tendrán un sistema de puntos de infamia por bolsa asegurada y nuevos bonus por jugar en asalto. Lo que conocemos sobre los desafíos actuales será utilizado para recompensas cosméticas en su lugar. Starbreeze también habla sobre los DLCs y sus precios, algo que la comunidad ha criticado mucho. Como resultado, estos precios serán revisados y modificados para los próximos. Pero, ¿va a haber DLCs? Según comentan, había planeados 3 DLCs más para 2024 como parte de los planes del año 1 conocidos como The Bad Apple. Quieren cumplir con el roadmap que mostraron en el lanzamiento, pero además de esto, confirman que llegará un nuevo mapa gratuito en este mismo periodo, así como nuevas líneas de habilidades, una LMG como arma primaria, cosméticos y más. Además, están trabajando en un rediseño de la interfaz de usuario, creando una masa intuitiva que explique qué está pasando durante el golpe. Quieren también simplificar la vista de los amigos y mejorar la interfaz en los menús para que se identifique mejor con la temática de atracos. Como consecuencia de la operación Medic Bag, los recursos dedicados a la actualización de Unreal Engine 5 han sido relocalizados para trabajar en todo lo que hemos visto antes. Según ellos, actualizar Unreal Engine 5 no arreglaría los problemas actuales, así que me parece un cambio razonable. Starbreeze ha dicho que nos irá informando del estado de la operación Medic Bag cada semana, así que si no quieres perderte nada, sígueme aquí o en mis redes sociales en las que comento todo lo que veo sobre PID 3. Muchas gracias a todos y nos vemos en el refugio. Chao, chao. Chao, chao.